Oshiana presenta el audiolibro Platicando con Elohim con la escritora Luz Acevedo. Libro 5 Capítulo 1 La revelación de su amor Tema 7 El amor es la meta del hombre El amor es más profundo que un clavo hendido Es más fuerte que el dolor El amor es el significado de la vida El amor es lo que mueve mi ser El amor es más profundo que el seol Más poderoso que el leviatán El amor es lo que mueve mis entrañas A adorar a mi Adonai El amor es Elohim El amor es vida Hermano, deja que el amor penetre en ti Que fluya en ti Como torrente de agua viva E inunde todo lo que está cerca de ti Cuán hermosos son tus amores Cuán dulce eres, oh mi Adonai Cuando tu presencia me inunda Mi corazón salta de gozo De júbilo, de júbilo, de amor ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hijo mío Detén tu caminar hoy Y medita Haciendo lo que hago ¿Cuál será el final de mi vida? ¿Cuál será tu cosecha en los últimos tiempos De tu vida sobre la tierra? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años de los cuales digas No tengo en ellos contentamiento Antes que se oscurezca el sol Y la luz Y la luna Y las estrellas Y vuelvan las nubes tras la lluvia Cuando temblarán los guardas de la casa Y se encorvarán los hombres fuertes Y cesarán las muelas Porque han disminuido Y se oscurecerán los que miran por las ventanas Las puertas de afuera se cerrarán Por lo bajo del ruido de la muela No se levantará la voz del ave Y todas las hijas del canto serán abatidas Cuando también temerán De lo que es alto Y habrá terrores en el camino Y florecerá el almendro Y a la angosta será una carga Se perderá el apetito Porque el hombre va a su morada eterna Y los endechadores Andarán alrededor por las calles Antes que la cadena de plata se quiebre Y se rompa el cuenco de oro Y el cántaro se quiebre junto a la fuente Y la rueda se arrota sobre el pozo Y el pozo vuelva a la tierra como era El espíritu vuelva a Elohim Que lo dio Coelet Eclesiastes 12.17 ¿Y a qué vuelve a mí el espíritu del hombre Sino a ser juzgado Por todo aquello que hizo Y por lo que dejó de hacer? He ahí el lloro Y el crujir de dientes Pero ¿Por qué has de esperar Hasta ese momento final? Si puedes En este tiempo De tu oportunidad Hacer las cosas Tal Y como yo te he dicho Para bien tuyo ¿Sabes tú Para qué te di las fuerzas? La gracia Y la alegría De tu juventud Ciertamente No fue para que lo perdieras En los placeres de este mundo Ni para que te llenaras De conocimientos Antes bien Para que cumplieras El propósito Por el cual fuiste creado Es desde tu niñez Donde se inicia A dar el fruto abundante Para vida eterna En tu juventud Todo se afirma ¿Sabes a dónde vas? ¿Conoces el camino? Eres como todos los hombres Que gastan su juventud Para tener una profesión Para que a través de ella Puedan recibir dinero Y reconocimiento Que tienen como meta El formar a una familia Y tener Todos los bienes materiales Que el mundo ha establecido Yo te pregunto ¿Has visto el resultado Que esto produce? Los pleitos Las contiendas El divorcio La autodestrucción El deshacer Con sus propias manos Todo lo que han construido En un momento Primeramente A sus hijos Darle lugar A la manifestación Del desamor Que verdaderamente Llena sus entrañas A través del egoísmo La infidelidad Y el alejamiento emocional Como familia ¿Por qué el hombre Se siente robado? Abusado? Cuando él mismo Fue El que labró Su propio destino ¿Por qué Al final De sus llamín Días Sobre la tierra Voltea al cielo Y se siente Frustrado Y demanda Como si yo Les debiera algo Sin discernir Que esa fue La meta De su vida Todo aquel Que siembra El amor Que ayuda Y da Con amor Que ha puesto Sobre todas las cosas El temor A su Adonai A su Creador Viviendo Mi palabra Y amando A su prójimo Seguramente No encontrará Dolor Ni agobio Para su alma Su espíritu Durante su vida En la tierra Ni al final De su tiempo Sobre ella Antes bien Dirá con libertad He acabado La obra Que me diste Que hiciera Con shalom Gozo Y amor ¿Quién te guía? Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Heroín fuerte Padre eterno Príncipe Príncipe De paz Jesaja 9-6 Si el amor Es la meta Final De todo Lo que el hombre Necesita ¿Quién te guía Para que puedas No solo llegar A la meta Sino conocer El camino Que está cimentado En el amor? ¿Quién es tu consejero? La persona Que te aconseje Quien te lleve A buen Término Para lograr Vivir En medio Del shalom Y arropado Por el amor Deberá De ser Alguien Que me conozca Que se deje Guiar por mí De otra manera Le sería imposible Guiarte ¿Qué necesito hacer Para no equivocarme De guía Y poder llegar A la vida eterna? ¿Me preguntas? Primeramente Necesitas estar seguro De querer llegar A la tierra prometida Analizar Si realmente Hay un verdadero Interés En tu corazón De ser salvo Sano Y libre Pero sobre todo Ser humano Entonces Comprenderás Que el mejor guía Para que puedas Lograrlo Soy yo mismo A través De mi palabra Explicada Por mi Ruag Y que me valgo De ciervos Que tienen Las características Que con todo Detenimiento Te dado A través De las diversas Enseñanzas En los libros Anteriores Necesitas Como la base Más importante Para discernir Entre tu mano derecha Y tu mano izquierda Que no solamente Leas mi palabra Que no Únicamente La conozcas Sino que la ames Con todo Tu corazón Y tu ser entero Esté dispuesto Esté dispuesto A ponerla En práctica Necesitas Necesitas Tener una relación Personal Conmigo Cara A cara Como en este Tiempo Es posible Gracias a que yo estoy Por mis rúas Contigo Y en ti Entonces Te será muy fácil Caminar Ser guiado Ser guiado Y guiar Tú mismo A través De tu testimonio A muchos otros A la verdad Para vida Y para vida Eterna Analiza tus metas Mucho más De la mitad De la humanidad Miles de millones De hombres Que existen Sobre la faz De la tierra Jamás Se han dado La oportunidad De analizar Sus metas La mayoría Ni siquiera Cuenta Con alguna Meta propia Aquellos que se han puesto Metas Regularmente Son metas Materiales Al final De estas Después De su realización O no El hombre Natural No encuentra Sino vacío Una vida Sin sentido Y frustración Comprobando Que los Bienes Materiales Una esposa Los hijos No dan La felicidad Si no Se edificó En amor Y con amor El amor Existe Antes De que creara El mundo Y es motivo De mi creación Mirando Mirando el amor Como meta Como la mejor opción Para tu vida Alcanzas a mirar Tu vida De aquí a un año A cinco años Y en diez Y si aún Tuvieras Veinte años Más De vida ¿Cómo Alcanzas A mirar Tu vida En relación Al amor? ¿Cómo ¿Cómo Te gustaría Vivir Tus últimos Momentos? Hijo Mío Abre tu mente Y tu corazón Abre tus ojos Físicos Y espirituales Y presta atención A cada uno De mis Mandamientos Sabiendo Que el plan Perfecto Para tu vida Es el amor En todas Tus áreas Para lograr Una vida Plena Decides Sembrar Amor En forma Constante Y continúa Sembrando La semilla Necesaria Del amor Para cosechar De todo Lo que Hayas Sembrado No De todo No No Gracias.